Es la prueba del delito, la factura que recibió Alicia a los días de acudir a urgencias. Fui a urgencia, me tomaron mis datos, todo eso, me hicieron esperar, me pusieron una venda y luego me voy a casa y a las dos semanas y así me llega la factura de 118 euros por solo ponerme la venda. El decreto ley establece que la atención en urgencias es siempre gratuita para cualquier persona, tenga o no tarjeta sanitaria. Médicos del Mundo, sin embargo, denuncia que en Navarra Salud está cobrando estas consultas a los inmigrantes sin papeles. Además se les está facturando, se les está emitiendo facturas y las facturas les llegan a casa con una carta de pago y una carta advirtiendo que si no pagan en el plazo de un mes, pasarán a ser deudores de Hacienda. El gobierno, sin embargo, niega a la mayor, reitera que se sigue prestando atención en urgencias gratuita también a los inmigrantes y que no se envían facturas sino prefacturas y que éstas pueden anularse en caso de que los afectados aleguen que no tienen suficientes recursos económicos. Porque considera que está incumpliendo la ley, la Plataforma de la Salud pide al gobierno que rectifique, de lo contrario, aunque no especifica, adelanta que tomará medidas.